Y que... Tenemos la Champions, tenemos la Liga, podemos hacer el doblete Y es lo que vamos a intentar Tenemos un primer partido contra Atalanta En casa, titulares y fuera Titulares y a ganar, tío, tenemos una gran ventaja En Liga, que nos debería permitir Ganar, nos debería permitir Ganar esta Liga sin demasiados problemas Seguimos con un titi lesionado Ahora mismo el cuarto central No existe Bueno, a ver si existe, pero está de... No tenemos un quinto central No tenemos un central reserva Y seguimos jugando con Can como central Y con Kanji Lee En el centro del campo suplente Espero que un titi no tarde Mucho en recuperarse, porque también he estado Mirando el filial y no tenemos realmente ningún central Hay un par de ellos, pero tienen 15 años y no los puedo subir todavía Así que más vale que Un titi se recupere pronto Doblete de Cristiano y victoria Contra Atalanta para comenzar Bien, es un buen comienzo Sin duda ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Félix Félix Avila Avila, es Avila, eh Es Avila Porque si no tendría tildes en la A Sería Avila Los jugadores estos no vienen ninguno con tildes, tío No sé por qué No sé por qué, pero ninguno la lleva En fin, vamos a ver Porque tenemos un informe sobre Alexandre Mutas... Mutusami No sé quiénes son, vale Tengo muchos jugadores ojeando Para ver medias Para ver si Es rentable ficharlos Con las cláusulas y tal Y es por eso que van a llegar Muchísimos, muchísimos informes En el día de hoy Pero bueno, los borramos y fuera Antes de empezar Sí, mira Se había recuperado un jugador, es verdad Se había recuperado Lunin Se ha recuperado Lunin Y habíamos recibido una oferta de Bolivia A ver, la oferta de Bolivia Como que no Como que no, vale Hay de hecho esta temporada Copa... Confederaciones Hay Copa Confederaciones en 2021 Y en principio no... No sé, no vamos a hacer nada Vamos a poner aquí a Fruits... No, vamos a poner a... A Lunin Vamos a poner a Lunin Y de aquí del banquillo Vamos a quitar a Kimpembe Y ya por fin Pues le vamos a poder dar descanso A todos los jugadores Bien, me alegro Aunque tengamos tres porteros en el banquillo Pero bueno, al final lo importante es No tener ningún titular Porque si los titulares juegan Salen desde el banquillo Con los suplentes Acaban mal Acaban muy mal Lunin está recuperado Y tenemos ahora un trío de partidos aquí Fiorentina, Roma, Genoa No sé yo No sé yo qué es lo mejor No sé yo qué es lo mejor Y después de Genoa el Leverkusen Pues creo que lo mejor es que los suplentes jueguen los dos partidos fuera Porque al final son dos partidos complicados Son dos partidos que ya no tengo en claro Si vamos a ganar siquiera con los titulares Así que, suplentes Jugad Y haced lo que podáis Sinceramente No sé Haced lo que podáis, tío Fiorentina, Juventus Vuelve el un in Kan sigue en la defensa Kan Jin Lee En el centro del campo Y vamos a ver qué tal La Fiorentina con Dragowski Un portero que hace unos años tenía un granísimo potencial Ya no Y marca Giovanni Simeone a su ex-equipo Ahí está, tío Bien Bien, ha salido Sergio Gómez Empata a González Te lo podías ahorrar Te lo podías ahorrar Pero como Vinicius va a marcar ahora No, pues no marca No, pues no marca Empate a uno contra la Fiorentina Bien No, bien no Bien no, bien no Bien no Bien será si ganamos a la Roma ahora La Roma, que recordáis Nos eliminó en la Copa De hecho, perdimos en casa ese partido ¿Qué pasará ahora en la Liga? A lo mejor le metemos 5 ¿Quién sabe? Igual vuelvo a perder No lo sé Pero tenemos ventajas suficientes Así que tampoco habría que preocuparse mucho Más informes Y van a seguir llegando más A lo largo de Del episodio La Roma ¿Qué hacemos con la Roma? Ganar Ganar, ¿no? Equipo Perdimos ya en Copa Tenemos que tomarnos la venganza Hay que vengarse a la Roma No podemos volver a perder Ni a empatar Ni nada Hay que ganar ¿Y Dybalo falla un penalti? Pues muy bien Pues muy bien Es una buena forma de comenzar el partido Buenísima Sin goles de momento ¿Marcará la Roma? Siguen pasando los minutos Y el gol no llega Isaje 84 Gracias Era tan difícil marcar gol Pregunto ¿Era tan difícil marcar gol? No lo sé Pero casi no joda la Roma Pues que se jodan ahora ellos Pero vamos Es que tampoco va a influir en nada Porque el Torino está A 11 puntos de la Roma Están los puestos champions ya decididos Prácticamente Recuperado un titi Eso sí me gusta Eso me gusta bastante ¿Veis ahí los puestos champions, tío? Quedan 12 partidos Y están prácticamente decididos, ¿no? Con 11 puntos de ventaja de la Roma Sobre el Torino No hay nada que ver Juve, Inter, Milán y Roma Los cuatro primeros ¿Dónde está el Nápoles? ¿Dónde está el Nápoles, tío? El Nápoles décimo El Nápoles décimo La Lazio Que es otro equipo que suele estar en Europa Noveno Pues... Pues vaya Pues vaya Sorprendente Cuanto menos Tenemos ofertas de Inglaterra Vale, esto ya me gusta más que la de Bolivia Pero igualmente No voy a aceptarla todavía Porque yo no sé si Inglaterra compite En la Copa Confederaciones De hecho ¿Puedo mirar que selecciones compiten? No, no puedo mirar que selecciones compiten En la Copa Confederaciones Porque, a ver Sí, esto es 2020 Tenemos la Eurocopa Un año después de la Eurocopa Tenemos esta Copa Confederaciones Y... Y... Y es que no sé Es que no podemos ver nada No... No podemos ver que equipos participan Entonces... De momento no voy a aceptar a Inglaterra Si de aquí a aquí a que ve la oferta de Inglaterra No me llega nada mejor Pues aceptaré Jugamos ahora contra Genoa Quizás es el momento de jugar el partido Es el momento Es el momento ahora Justo antes de la Champions Con los suplentes Evitamos una derrota bastante probable Y sumamos 3 puntos Vamos con los suplentes Vamos a jugar contra el Genoa Kan en defensa Y Kanji Lien en centro del campo Si es que no hay más Si es que no hay más Porque un Titi... Bueno Está en fase de recuperación Está casi recuperado Pero vamos a dejar un partido más a este once Y ya en el siguiente Ya pondremos a un Titi de titular Pondremos aquí un Pembe de nuevo de suplente Y volveremos a la normalidad Estamos en el estadio de Genoa Que no es el estadio oficial Ni muchísimo menos Vamos a enfrentarnos a Genoa En esta jornada 20 y pico Sí, jornada 20 y pico Y vamos a poner una victoria Que nos afiance en el liderazgo ¡Wow! Tremendo gol de Cristian Un pabón de falta directa Para Valkares primero Tiro de primera de Vinicius Al palo ¿Quién lo ha hecho pabón? Y otro tiro al palo Ya van dos ¡Hombre! Entró el segundo Después de varias paradas Del portero De dos palos Entra el gol de Giovanni Simeone Que es el segundo 0-2 al descanso Gol de Giovanni Simeone Otro gol de pabón De falta directa Nos vamos a la segunda parte ¡Buenooo! Menudo misil de Torreira A ver, Torreira ¿Tú eres zurdo? Es una pregunta que me surge Porque ha tirado ahí Con la izquierda muy convencido Este tío es gesto Y tiene tres de pierna mala Pues menudo gol ha metido Golazo de Torreira Un poco falso La verdad 0-3 Golazo de Torreira Madre mía ¿Qué jugada hemos hecho? ¿Se la ha comido el portero? ¿Se la ha comido McCarthy? ¿Perecía la jugada, tío? La jugada ha sido tremenda Si me acuerdo Intentaré poner la jugada A entrar Porque sí Ha sido brutal, tío La jugada que hemos hecho El contraataque letal Que ha acabado con el gol de Vinicius Se ha acabado el partido Ganamos 0-4 al Genoa Y sumamos una victoria Fuera de casa Bastante importante Gol de falta aquí de pabón Me hacen falta pocas veces Y cuando las hacen Pues intento aprovecharlo ¿No? Y aquí se ha demostrado ¿No? Lo he aprovechado con este gol de pabón Hemos ganado 0-4 Es una buena victoria Y seguiremos manteniendo Una gran ventaja con el segundo Aunque el segundo gane Teníamos 9 Si no me equivoco Y no lo vamos a poder ver ¿Qué ventaja tenemos ahora? Porque tenemos Champions Llega la Champions otra vez Ganamos 0-1 al Everkusen Así que no debería haber problemas Para pasar esta eliminatoria Aunque No está decidido Ni muchísimo bueno ¿No? Con dos goles El Everkusen Prácticamente nos echa Si el Everkusen mete dos goles Tendríamos que meter nosotros Otros dos Entonces Se complicaría un poco Pero No creo que el Everkusen Llegue a ese punto Así que Vamos a ir a ganar el partido Vamos a marcar uno rápido Y ya con eso Prácticamente Prácticamente no hacemos nada Porque el Everkusen Seguiría necesitando dos Lo que sí nos valdría Sería marcar dos goles rápidos Y ahí sí que lo tendríamos hecho Oye Lo de este modo carrera Con los laterales derechos Yo no lo entiendo Lo de este modo carrera Con los laterales derechos Yo no lo entiendo Calabria Cuatro meses Y Y Además Inglaterra Me ha retirado la oferta ¿Por qué? Ah Que ya era Me Me estaba insistiendo No lo sé Lo de Inglaterra No sé si era una insistencia Puede que fuese una insistencia Bueno Si lo era Pues tampoco Nos perdemos nada Porque no creo yo Que Inglaterra Estuviese en la Copa Confederaciones Lo que sí creo Es que Me voy a cabrear bastante Con este juego de mierda De verdad tío Pues nada Pues Kan Pues de lateral Kan de lateral Porque es que no tenemos Más laterales Es que no tenemos Más laterales tío Es que vaya tela Es que vaya tela Eh Kan de lateral Y Kimpembe Que vuelve a ser Central suplente Kimpembe Que vuelve a ser Central suplente Eh Hombre Hemos tenido la suerte De que un Titi Se ha recuperado Si un Titi No se hubiese recuperado Pues no sé Quien habría jugado ahí No sé Que habríamos hecho La verdad Con el equipo Pero por suerte Un Titi Se ha recuperado Y Kimpembe Ya puede volver a ser Suplente Y Kimpembe Pues nada Pues ha pasado De ser centrocampista A ser Central Y ahora A ser el lateral ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga yo tío Con esto de las lesiones Estas de los laterales tío? Cancelo lesionado No sé cuántos meses Ahora Calabria No sé cuántos meses Cancelo también La pasada temporada Creo que fue Se lesionó No sé cuántos meses El juego tiene una obsesión Con lesionarme de gravedad A mis laterales derechos ¿Cuánto de los...? A Cancelo le quedan Cuatro semanas Y a Calabria cuatro meses Es que es increíble tío Es que parece que El juego lo hace a propósito O algo Cuatro semanas Estamos a 12 de marzo Bueno volverá para abril Para los cuartos de final Yo creo que puede llegar No sé si es para ida O para vuelta O para ninguno de los dos No sé Pero creo que Para los cuartos de final Sí que puede llegar Cancelo Igualmente tenemos 6A Es que ahora mismo Los tres laterales Están con la misma media tío Es que no sé No sé Es muy raro todo No lo entiendo Bueno Mercado Saúl Salah ha hecho segundo Matich el 2 a 1 Cristiano el 3 a 1 El partido lo vamos a ganar También la eliminatoria Y entraremos en cuartos Isaac que marque al cuarto Salah el quinto Toma ya Hablábamos de Isaac Isaac Se está ganando el puesto Por potencial es el peor Por potencial es el peor Isaac es un jugador parche Es un jugador que se fichó Para cubrir la baja De Cancelo de gravedad Pero oye Es el único que no se ha lesionado Es el que está tirando Ahora mismo como titular No sé No sé qué pasará No sé qué pasará Pero Muchos me decís que Cancelo Se está estancando Por eso de Por culpa de las lesiones Pues puede ser No voy a decir que no Porque creo que sí Hay que ver Cómo vuelve de la lesión Hay que ver si Cuando vuelva de la lesión Empieza otra vez A subir de media y tal No sé Hay que verlo tío Hay que verlo todo muy bien Vale vamos a ver Porque aquí va a haber cambios Marcelo Planas 33 de media ¿Dónde me vas? Este tiene 62 Jordano Pero es que No te puedo subir Al primer equipo No te puedo subir Al primer equipo Porque no hay sitio Y tienes 80 de potencial Te voy a alargar 83 de potencial Te voy a alargar 82 te voy a alargar Y no sé si me he dejado Bueno 85 Hay alguno por ahí 85 hay alguno por ahí Vamos a fichar Lo mejor y ya está De todas formas No tiene que quedar ya mucho Ya deberían ser los últimos ¿No? No sé qué me da a mí Que no son los últimos Mucho 94 de potencial Aquí en Egipto Después te sale Aquí con potencial de mierda A ver 85 es el que menos Pues nada 85 Gonzalo Miguel Lateral derecho Lo siento mucho Pero te vas a ir Porque voy a fichar A Nasir El Sayed Y de aquí Vamos a quitar a este Que tiene potencial malo Y este lo vamos a dejar De momento Todavía No hemos acabado Con los informes estos Es que no hay sitio Ya el que menos Tiene es 85 Pero es que este es bueno Por ejemplo Es que este es bueno Por ejemplo Es que este es mejor Fernando Pacheco Es que A ver ¿Qué más podemos quitar? 86 de media Empezamos ya a quitar 86 y 85 de media Voy a empezar a quitar Ah que no hay más No, no Es que están todos ya 88, 89 O más de 90 88, 89 O más de 90 Están todos ya Tenemos sitio para uno Creo Tenemos sitio para uno Este también es bastante bueno Sergio Vega Pero de momento Sergio Vega Se va a quedar ahí No sé cuánto tiempo Me han dado yo A estos ojeadores Pero los voy a cortar Ahora mismo Voy a cortar ahora mismo Porque es una tontería No paran de traerme jugadores Y es que yo no puedo hacer nada Con estos jugadores ya Y mira que Voy a dejar jugadores Jugadores muy buenos fuera Tío Daniel De Marino Daniel De Marino Tiene unos números Que flipas A ver De los 88 42 de media Mira 42 de media Te vas a ir a tu casa Este tiene 57 Este lo vamos a salvar Y es que no hay más Ya Este mira Este de 50 de media Pues tú también Te vas a ir a tu casa Tío Porque es que Voy a fichar ya Lo que pueda Que creo que son dos Vale Creo que puedo fichar a dos Y ya Voy a cortar a los ojeadores Tío Porque esto es una maldita Locura Vale a ver No aquí no es Aquí no es Aquí no es Es aquí a la izquierda Ojeadores de juveniles Creo que el informe de España Es el que iba a ver Porque también había uno Bastante potente Diego Ortiz Creo que me he equivocado Creo que me he equivocado No era Diego Ortiz Era Sergio Vega Diego Ortiz Diego Ortiz Diego Ortiz Diego Ortiz Extremo izquierdo 85 de potencial Nada Nada Vamos a dejar a este fuera Y vamos a fichar ya al último A Sergio Vega Y vamos a recuperar Los ojeadores Y ya está tío Porque es que Vaya tela Vaya tela tío Es que Eso es lo que pasa Cuando tienes tres ojeadores De tanta calidad Pero también el problema Ha sido mandarlos seis meses No sé en qué momento Se me ha pasado a mí por la cabeza Mandar a estos ojeadores seis meses Los ojeadores Hay que mandarlos tres meses tío Más tiempo es una locura Vale Recuperamos a los tres Y nos vamos al partido contra el Bolonia Vamos a ver Qué pasa Un titi sigue ahí tocadillo Qué tenemos después Hay una semana de descanso Así que nada El equipo titular está En condiciones de jugar Y va a jugar Y va a ganar Espero Al Bolonia Vamos allá Tenemos nueve puntos de ventaja Con el Inter Y vamos a seguir ganando Para seguir manteniendo Como mínimo Esos nueve puntos Jet Bay Que se lleva una amarilla Y Saúl Que vuelve a marcar Ha marcado antes Saúl Contra el Leverkusen Marca ahora contra el Bolonia Bien Saúl Hazard Que no había aparecido antes En ese partido de Champions Aparece ahora Para marcarle un gol al Bolonia Ha salido Kimpembe Por un titi Me parece normal Un titi no No estaba quizá Para jugar a 90 minutos Hazard Marca otro gol Hace un doblete Y 3 a 0 Ganamos al Bolonia Bien Bien Correcto Y el Inter Que sigue a nueve Bueno pues que el Inter Siga ganando Pero si nosotros Seguimos ganando No va a haber ningún problema Morales Sube 72 de media Y Vamos a ver Yardín tiene 71 ya Ávila 67 Ávila está en el final ¿Verdad? Ávila está en el final No sé que potencial tendrá Pero si no lo he echado Tiene que ser de los que tienen potencial alto Y tiene ya 67 de media Ojo He llegado y estoy listo para ojear No si tú puedes estar listo para ojear Pero que no te voy a mandar más Porque tenemos el final lleno Tenemos el primer equipo lleno No puedo fichar a más gente Cambio Nos ha cambiado un partido Quiere decir que ya tenemos Champions Recuperado Cancelo Ya era hora Ya era hora Faltaba un mes ¿No? Hace un momento faltaba un mes Para lo de Cancelo Pero parece que se ha recuperado ya Quizás se ha recuperado Pero no al 100% ¿Verdad? Vale, 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 vale Esto me mola Esto es importante Porque Cancelo pues va a tener Va a recuperar la titularidad básicamente No lo voy a poner ahora Vamos a dejar a Isaac Porque Isaac ha dado la cara Pero el siguiente partido ya Pondremos a Cancelo Jugamos ahora contra el Udinese fuera El siguiente creo es contra Inter Y ahí Cancelo Tiene que ser clave Vamos contra Udinese Fuera de casa 9 puntos de ventaja con el Inter Imaginaos que perdemos ahora Y perdemos el del Inter Pues se lía Pero imaginaos que ganamos este Y ganamos el del Inter Pues igual el Inter se queda a 12 Incluso a 15 De momento ganamos con ese gol De Cristiano Ronaldo Y ganamos con ese gol de Cristiano Sale Vinicius Sale Vinicius Vinicius tiene que hacer cosas Tiene que haber un gol nuestro No, pues hay gol de Balotelli De penalti Pero Vinicius hace cosas, tío Vinicius hace cosas Hace cosas Gol de Vinicius En el 86 Que nos da la victoria Frente a Udinese En una jornada En la que el Inter No se ha dejado puntos El Inter parece que va a ganar Todos los partidos Aquí al final A ver Si ganamos el partido Que tenemos ahora contra el Inter Se acaba la liga Así que tampoco Nos vamos a preocupar demasiado Si ganamos ahora el Inter El duelo directo que tenemos Adiós muy buenas ¿Sabes? Adiós muy buenas Inter de Milán De hecho Si ganamos Le meteríamos 12 de ventaja Y además 12 de ventaja 12 de ventaja A falta de solo 8 partidos Es una ventaja Del doble Tendría que perder La mitad de los partidos yo Y el Inter ganarlos todos Así que Prácticamente Cerraríamos La liga ¿Aquí qué hay ahora? Ah, mira Aquí hay parando selecciones Pues nos viene perfecto Nos viene perfecto Porque si el del Inter hubiese sido Antes del de Champions Habría sido un poco más Problemático Vamos a mirar Porque tenemos ya rival Es el Bayern de Múnich En cuartos de final ¿Qué posibilidades había? Pues ha pasado al Bayern Ha pasado también el Valencia La Juve El Barça Ha pasado el Liverpool Ha pasado el Atlético de Madrid El Paris Saint Germain Y el Tockeján Que se ha cargado al Madrid Pues hombre ¿Rivales más fáciles que el Bayern? Pues sí, bastantes El Valencia es peor El Liverpool Yo diría que es peor El Atlético es peor El PSG Más o menos Se podría decir también que es peor Y el Tockeján es peor El Bayern es uno de los equipos más potentes Sin ningún tipo de dudas Y nos ha tocado a nosotros A ver Si queremos ganar la Champions Tenemos que eliminar equipos así Y lucharemos esa eliminatoria En el siguiente episodio Antes Vamos contra el Inter Antes de acabar este Se me ha olvidado poner a Cancelo Ya jugará a Cancelo Que lleva mucho tiempo fuera Y además Isaac Ha dado la cara Isaac ha estado ahí Ha dado la cara por el equipo Ha marcado goles importantes Como el del Leverkusen Y ya está tío Y no sé Isaac va a jugar este partido Y en el siguiente ya pues Pasará a ser suplente Marca Tolizo No entiendo el gol de Tolizo Empata Dybala No entiendo el gol de Tolizo Marcaremos el segundo Pues no marcaremos el segundo Podríamos haber sentenciado la Liga No lo hemos hecho 9 puntos nos separan del Inter Después este empate Este empate que no entiendo Este empate que no entiendo No entiendo Pero es lo que hay Empatamos con el Inter de Milán Nos quedamos a 9 A falta de 8 partidos Pinta bien la Liga Pero No la hemos cerrado Si hubiese ganado Habríamos ganado ya la Liga prácticamente Pero con este empate La Liga queda abierta Nos queda jugar Dos partidos fuera Tres Cuatro Cinco partidos fuera de ocho Cinco partidos fuera de ocho Entre ellos Uno contra el Milán Otro contra el Lápoles Y otro contra el Torino Ojo Ojo porque igual se complica la Liga Igual el no haber ganado el Inter Complica la Liga No lo sé Lo veremos en el siguiente episodio Que puede que sea el final de temporada No lo sé Podría ser Podría ser Podría ser Ocho partidos de Liga Más cinco de Champions Como máximo Son trece Podría ser el siguiente episodio Perfectamente al final de temporada No lo sé Lo veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Si os lo dijéis Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!